La pérdida de esperanza de vida causada por la contaminación del aire es mayor que muchos otros factores de riesgo como fumar, enfermedades infecciosas o violencia, aseguró un nuevo estudio del Instituto Max Planck de Química en el Centro Médico de la Universidad de Mainz. De acuerdo con el estudio publicado en la página oficial del Instituto Alemán Max Planck, la contaminación del aire causó 8.8 millones de muertes prematuras en todo el mundo en 2015, lo que representa una reducción promedio de la esperanza de vida de 2.9 años. Reiteró que el de tabaco reduce la esperanza de vida en promedio de 2.2 años, el VIH-Sida de 0.7 años, las enfermedades parasitarias y transmitidas por vectores como la malaria 0.6 años. Los resultados mostraron que la mortalidad causada por la contaminación del aire ambiente fue superior en el este de Asia y al sur de este continente, después África, Europa y América. Este estudio es el primero en examinar el impacto global de la contaminación en el aire y la salud humana, en comparación con otros factores de riesgo, y se examinó la conexión entre la exposición a contaminantes y la aparición de enfermedades.